Cuando Stasse William se despertó le costó darse cuenta de dónde estaba. Su prometido, Keitugues, un culturista de 39 años, la había estrangulado y pensando que había acabado con su vida la había enterrado para deshacerse del cadáver. No lo hizo a mucha profundidad y eso permitió que Stasse pudiera escapar de la tumba apartando la tierra, hojas, ramas y helechos que tenía encima. Eso sí tuvo que escarbar con sus propias uñas mientras que sentía que no podía respirar ni sabía lo que hacían y dónde estaba. Fueron momentos tan angustiosos que sólo ahora, cuando a él ya le han declarado culpable de intento de asesinato, y se enfrenta a cadena perpetua, ella puede contarlo. Contar cómo sintió que iba a morir. Por su parte, su prometido, con antecedentes policiales, ha reconocido los hechos. La pareja iba dando un paseo cuando empezó a discutir. Ambos se dijeron cosas muy ofensivas. Él perdió los nervios y acabó estrangulándola. Pensando que estaba muerta la enterró en mitad del bosque. Ahora, él se enfrenta a cadena perpetua, según el juez por la naturaleza terrible del ataque. Ella, según ha confesado al diario Mirror, sólo quiere olvidar FUE absolutamente aterrador, pero quiero seguir adelante con mi vida.